Si vendo 5 octavos de una pieza de tela me quedan 24 metros, entonces la pieza de tela en metros nos dice este problema que vamos a resolver. Inicialmente vamos a llamar X a los metros de tela que tenía. X va a ser la pieza de metros de tela que teníamos, eso es lo que tenía en metros. Ahora me dice que vendo 5 octavos, es decir, se está vendiendo 5 octavos de lo que teníamos, 5 octavos de X. Y dice que me quedan 24 metros, 24 eso es lo que me queda. Simplemente es un poquito de entenderle a la pregunta, lo que tú tenías, si restas lo que vendes, eso va a ser igual a lo que te queda. ¿Cuánto teníamos? X. ¿Cuánto vendemos? 5 octavos de X. ¿Y cuánto me quedan? 24. ¿En qué se convirtió esto? En una ecuación simple de primer grado. Esto es como restar 1X menos 5 octavos de X, es como si estuvieras restando 1 menos 5 octavos. ¿Cómo se resta esto en forma directa? 8 por 1 es 8, menos 5 es 3 octavos. Entonces, 1X menos 5 octavos de X nos da 3 octavos de X igual a 24. De ahí vamos despejando X, este 8 lo pasamos a multiplicar, y el 3 va a quedar multiplicando a la X, y eso lo vamos a pasar a dividir. Y podemos simplificar, tercia 1, tercia de 24, 8, y me queda 8 por 8, que serían 64 metros de tela, es lo que teníamos entonces al principio. Estas eran las opciones posibles de respuesta, y la opción correcta es 64 metros. No te olvides de regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos y compañeros. Es importante que me sigas en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Estamos como Profesantiago Velázquez. Nos vemos en el siguiente video, y suscríbete a mi canal si no te suscribiste. Activa la campanita. Activa la campanita. Activa la campanita. ... ... ...